Y vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos, tiene que ver con la economía estadounidense que se contrajo en 1.4% en el primer trimestre de este año, según el anuncio que hizo el gobierno este jueves. Para profundizar en este tema tenemos como invitada a María Lorca Susino, ella es doctora en economía y además profesora de esta misma cátedra en la Universidad de Miami. Gracias por acompañarnos el día de hoy y quisiera que nos hablara un poco acerca de las causas. ¿Qué pudo haber incidido en esta contracción de la economía en Estados Unidos? ¿Qué lo sentimos cada vez que vamos a cargar nuestro vehículo de combustible o vamos a hacer un mercado? Muchísimas gracias por la oportunidad de poder explicar esto y ponerlo en perspectiva, porque es muy curioso, sabes que ayer cuando salió la data, la publicó el Departamento de Comercio, era muy curioso porque los días previos se venían haciendo especulaciones de cómo podría salir este número y la verdad es que nadie, pero nadie quería decir que podía salir mal, porque tienes que acordarte que venimos de mínimo un año de estar encerrado, la gente lo que quiere es vivir, la gente lo que quiere ya es seguir su vida y lo último que tú quieres es escuchar la palabra recesión. Si bien, como tú dices, bueno, pues la estamos sintiendo y estamos viendo muchas cosas muy preocupantes, ¿no? Entonces yo creo que hay como dos campos, hay aquellos que realmente están diciendo esto hay que mirarlo bien, podemos ir a una recesión, y aquellos que están como en el Titanic, o sea, la orquesta sigue sonando y están diciendo aquí no pasa nada y aquí todo está bien. O sea, para tener una perspectiva, el ciudadano de a pie, nosotros, ¿cuáles son esos actos de consumo que deberíamos modificar para entender un poco que la economía, estemos al tanto de cómo se ha contraído o no, nos afecta directamente en el bolsillo? Es decir, ya nuestra situación, nuestra realidad cambió. ¿Qué debemos saber? Pues mira, el Producto Interior Bruto, que fue lo que salió ayer, mide básicamente cuánto dinero hemos gastado en la economía, ¿ok? El Producto Interior Bruto mide cuatro factores, mide cuánto dinero el consumidor, tú y yo, hemos gastado en la economía, cuánto dinero las empresas, hay mucha gente que nos están oyendo, que tienen empresas, cuánto la gente ha invertido en sus empresas, después está el gobierno, cuánto dinero ha invertido el gobierno en la economía, y después está lo que es la balanza de pago, es decir, cuánto nosotros compramos del exterior y cuánto vendemos al exterior. Mira, para ponerlo en perspectiva, no vendemos nada, eso ha sido el dato de los cuatro que te estoy diciendo más peligrosos. Lo que es la balanza comercial ha descrecido, pongámoslo así, un 5%. Las inversiones de las empresas, que es el motor económico de cualquier país, sobre todo de los Estados Unidos, que es un país empresarial, resulta que han crecido muy poquito, ¿por qué? Porque las empresas no se sienten muy cómodas con invertir, porque no saben lo que va a pasar. Lo que mantiene la economía viva dentro de este mazazo de un menos, un crecimiento negativo de un 1.4, es que todavía estamos consumiendo, y todavía estamos consumiendo porque venimos de una inercia, y se ha analizado mucho, de un encierro de la gente que dice, mira, yo me llevo con la mascarilla, llevo encerrado en mi casa, ya no puedo más estar aquí metido, y yo voy a salir a consumir, aunque, como tú bien has dicho, me cuesta muchísimo más, porque tenemos una inflación del 7.5, y subiendo. Entonces yo creo que está la situación, que no es cuestión de qué podemos dejar de comprar ni no comprar, porque todo va a seguir subiendo, es que la gente ya está asustada, y está diciendo, espera, espera un momentito, que aunque yo tenga muchas ganas de salir, yo no veo la cosa clara, y vamos a tomarnos esto con tranquilidad. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque tan solo ayer una compañera de trabajo me comentaba que le subieron el alquiler aquí en Miami en mil dólares, como una persona que vive ganando lo mismo, puede asumir este nuevo costo de la vida, ¿qué debemos hacer? Tener varios trabajos, por otro lado las empresas en medio de esta contracción están despidiendo personal, o sea, ¿qué se nos viene aquí en Estados Unidos? Pues mira, es que justamente uno de los problemas que estamos teniendo para esta situación son dos, nosotros, la economía, la tuya, la mía, la de la gente, normal, tiene, digamos, dos, tiene tres pilares, ¿no? Digamos, el mercado laboral, nuestro salario, el mercado laboral, después tenemos nuestra vivienda, después tenemos lo que nosotros consumimos, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo es que nuestro salario, efectivamente, el gobierno dice que los salarios han subido un 2,37%, pero la inflación nos ha subido un 7,5%, por lo tanto, seguimos siendo más pobres que éramos antes. Por otro lado, como resulta que una de las cosas que se ha parado y que se viene parando, y de esto vamos a hablar en la construcción, porque las tasas de interés están subiendo, entonces es más caro construir, pues entonces tú tienes, y luego encima, Florida es un estado muy libre, donde se están viniendo a refugiar muchísima gente que viene de otros estados por otras razones, pues claro, la presión social para un alquiler aquí en la zona de Miami-Dade, donde nosotros estamos, es altísimo. Y el salario solamente nos ha subido, si nos ha subido un 2,37%, que es justamente un poquito de ajuste por la inflación, ¿no? Y después, bueno, olvídate de ir al supermercado, un litro de aceite te está costando 12 dólares, ¿no? Entonces, pues yo creo que la sensación de lo que estamos llegando es que la gente está empezando, y esto es lo preocupante, a sentir una situación de pobreza que no habíamos tenido en muchísimo tiempo porque no nos llega el salario. Profesora, yo estoy tan preocupada y al mismo tiempo tan deprimida, ¿por qué es tan terrible esa sensación de que estás trabajando para pagar? Y es lo que escucho diariamente a muchísimas personas cercanas que me dicen, se me va todo en pagar, y además me estoy financiando con las tarjetas de crédito. Entonces, cuando llega el fin de semana, uno se quiere dar un gustico de comprar algo o de ir a un restaurante para cambiar la rutina y te das cuenta que te preocupan tus finanzas. Bueno, es que claro, yo justamente estaba el otro día hablando con una amiga de eso, ¿no? Estábamos hablando que, bueno, porque teníamos muchas ganas, cuando se abrió la pandemia, pues teníamos muchas ganas de salir, ir a restaurantes, darte un gustico, como tú dices, pero claro, cuando llegas al restaurante y el filete de pollo con patatas que te costaba pre-pandemia 17 dólares, te está costando 27, pues claro, te quedas muerta, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y entonces, una cosa muy importante que has traído a colación, y gracias por recordármelo, porque creo que es importante decirlo, es que durante la pandemia, como no podíamos gastar, hemos ahorrado. La tasa de ahorro del americano medio, de tuya y mía, pues ha sido muy alta. Yo, la verdad, nunca había ahorrado tanto, porque claro, no podíamos salir a comprar, y como yo digo, Amazon, comprar en Amazon, tiene sus limitaciones, ¿me entiendes? Entonces, no gastábamos. Entonces, cuando hemos salido, hemos empezado a gastar. Entonces, ¿qué está pasando? Que ya ese ahorro que teníamos, casi casi que ya está al límite, y ahora estamos empezando a ver justo lo que tú me has mencionado, ¿no? Que es el uso de tarjetas de crédito, está empezando a dispararse a los niveles de la prepandemia, con el inconveniente de que prepandemia teníamos una situación económica mucho más saneada, y una situación laboral mucho más sostenible y más segura, cosa que ahora no lo tenemos, y vamos a empezar a ver un, digamos, debilitamiento, ¿no? De lo que es el mercado laboral. Sí, claro, porque además nos empezamos a comprometer y a endeudar, y no sabemos si a futuro vamos a tener esa capacidad para responder las tarjetas, por un lado. Por el otro, el presidente Joe Biden ha dicho que ha estado preocupado por la recesión. ¿Cuáles son las medidas que ha debido activar el gobierno para enfrentar lo que está ocurriendo en este momento? Mira, cuando tú tienes un problema, como estamos viendo, de que se nos puede venir una recesión, porque, bueno, pues ya estamos viendo que no estamos creciendo económicamente, que la situación laboral está medio debilitada, o sea, hay dos políticas, ¿no? Esto es, se utiliza la política fiscal y la política monetaria. La política monetaria es la Reserva Federal que ya está empezando a subir las tasas, ¿no? El problema es que tú empiezas a subir las tasas para frenar la economía, pues si es que la economía ya está frenada, ¿me entiendes? Entonces, claro, empiezas a subir las tasas para frenar la inflación. Bueno, muy bien, pues si tú lo haces, vas a hacer que la economía sea más lenta todavía, ¿no? Y eso es la Fed, que es independiente, ¿no? Y dentro del presidente Biden, bueno, pues el presidente Biden ahí habría que echarle un párrafo, porque resulta claro que, por un lado, quiere subir los impuestos y los va a subir, que eso hace que haya menos dinero en la economía, que tú y yo tengamos menos dinero, ellos que tengan más dinero. Y por otro lado, la pregunta es, ¿a dónde van a dar el dinero? Porque si bien hemos visto que ha reducido casi un 10% el gasto en defensa nacional del país, de los Estados Unidos, le está dando billones y billones a la guerra de Ucrania. Como yo digo, no le den más billones, ¿no? Habla con ellos a ver si paran de tirarse bombas, ¿no? Entonces, yo creo que las políticas están un poquito desalineadas en el sentido de que no están hacia donde deberían de estar yendo. Y espero que esto sea un tirón de orejas, ¿no? A la administración y que la administración realmente se ponga a ver lo que está pasando en los Estados Unidos y tome conciencia. Mientras que el gobierno se decide en ver cuáles son las políticas que activan, nosotros como ciudadanos y como cabeza de hogar y de familia, ¿qué cambios podemos dar en la casa? Por ejemplo, le he escuchado hablar a una amiga sobre lo que estaban gastando en agua, en electricidad. ¿Cuáles son esos cambios en nuestra rutina del día a día que pudiese ayudarnos a ahorrar? Pues mira, hay una cosa que es un poquito complicada, ¿no? Porque normalmente cuando tenemos inflación, es decir, que nos suben los precios de unas cosas, pues hacemos una sustitución. Decimos, bueno, pues un poco triste, ¿no? Porque eso es bajar en nuestro nivel de vida. Bueno, pues si la carne está cara, pues compro pollo, ¿no? Pero es que el problema es que todo está caro. A mí lo que me preocupa en estos cambios de rutina es que yo tengo muchas... Yo tengo una niña pequeña, ¿no? Yo tengo muchas amigas, me dicen oye, mira, ¿sabes qué? Que yo no voy a ir al cumpleaños de Menganita, que lo ha inventado yo no sé qué dónde porque son no sé cuántas millas y el galón me está costando 5 dólares, ¿no? Esto es una pena, es una tristeza, ¿no? Pero lo que a mí me preocupa más es que debido a que tenemos que hacer esas sustituciones, podamos poner nuestra salud en riesgo. Sobre todo se está hablando mucho de la pobreza en los Estados Unidos, de la pobreza alimenticia, es decir, que podamos empezar a comprar comida para ponerle a la lanchera de nuestros hijos de una calidad demasiado inferior que pueda llegar a tener problemas para la salud de los más pequeñitos de la casa y también para nosotros, ¿por qué no? Yo creo que es un momento en el que estamos viendo también que la gente está aprovechando para disfrutar, irse de vacaciones, el nivel de ocupación hotelera está a lo máximo, el nivel de compra de billetes de avión está a lo máximo. Yo creo que está muy bien, venimos a una pandemia, hay que disfrutarlo, pero yo creo que tenemos que gastar sabiamente, y yo creo que esto es una lección para no gastar como gastábamos antes a lo tonto y a lo loco, ¿no? Y gastar sabiamente lo que verdaderamente necesitamos hasta que la situación se mejore, porque obviamente se tiene que mejorar. Hablábamos anteriormente con otros economistas que nos decían que todos tenemos capacidad de ahorro de acuerdo a las condiciones de cada quien. Él decía, por ejemplo, si tú ganas 100 dólares en un día, aparta 10, ¿es posible realmente tener esa cultura de ahorro? Mira, en los Estados Unidos es muy difícil, porque en los Estados Unidos la cultura que tiene es la cultura del consumo, y de hecho, pues mira, lo que es el marketing, que es simplemente incentivar al consumo, se inventó en los Estados Unidos, los Estados Unidos se mueve por el consumo, el consumo tuyo, el consumo mío, el consumo de todo el mundo conocemos, es el 80% del crecimiento económico, es decir, si tú y yo no consumimos, esto se viene a pique, que es lo que hemos visto, que el consumo se ha bajado muchísimo de lo que venía siendo el trimestre anterior, si no consumimos, esto se va a la ruina, entonces, ¿qué pasa? Que aquí no hay mentalidad del consumo, ¿y sabes por qué? Porque aquí siempre tienes la oportunidad de poder ganar dinero, siempre hay empleo, la flexibilidad laboral que dice, yo no quiero trabajar para ti, ¿sabes qué? Me voy a ir a otro sitio donde me van a ganar, me voy a poder ganar igual, o incluso más, o incluso más, es, digamos, en el ADN de la sociedad americana, ¿no? Yo creo que quizás los que venimos de fuera, yo vengo de España, tenemos la conciencia del qué va a pasar mañana, y entonces tenemos más tendencia al ahorro, pero yo creo que los Estados Unidos, espero que se haya aprendido la lección de que hay que gastar sabiamente, eso yo no lo veo. ¿Cómo hubiese querido ser su estudiante? Porque ¿cuánta escasez tenemos de información sobre cómo manejar nuestros ingresos y egresos, ¿no? Quisiera que nos hablara un poco acerca de esas recomendaciones que pudiésemos darles a nuestros hijos, cómo enseñarles a hacer un uso eficiente del dinero, y cómo hacer para que esta pobreza que se puede ver en alimentos, en calidad de alimentos, no se vea en la parte emocional, porque yo no sé si a usted le pasa, pero realmente es muy triste trabajar, 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 y decir cuando llegue el fin de semana, pues no salgo porque necesito ahorrar. Pues yo creo que el tema este es muy importante, lo que tú has traído, yo creo que la educación, mira, el otro día estaba ayer, creo que escuché a nuestro presidente diciendo que los niños tienen que ser educados en el colegio, no, los niños tienen que ser educados en casa, y yo creo que la educación empieza por casa, y la educación más fundamental, no solamente las buenas maneras y la educación social, sino también la educación financiera, tener lo que se llama la huchita, el ahorro para que los niños aprendan lo que es ahorrar. Yo hago un ejercicio con mi hija, cuando saca buenas notas, los viernes le digo, bueno, aquí tienes 10 dólares, mira a ver qué es lo que compras, porque no te voy a dar más. Entonces yo le obligo a ella a tener que decidir, a tener que decir, ok, esto es grande, esto es chico, esto me gusta más, esto me gusta menos, yo creo que eso es muy importante, porque estamos en una cultura, o estamos en una cultura donde a los niños no se les enseñaba absolutamente nada el valor del dinero ni el precio de las cosas. Yo creo que hay que empezar por ahí si queremos tener una sociedad un poco más sana en el futuro. ¿Qué se espera para la economía estadounidense en este año? ¿La situación nos va a llevar a tener que buscar varios trabajos para poder mantenernos? Mira, la situación de los Estados Unidos a mí me preocupa, porque si no tuviéramos unas elecciones en medio término, yo creo que la cosa podría mejorar, pero como estamos jugando con cuestiones políticas, las que, como te digo, no queremos quitar la orquesta del Titanic, no queremos decir que el barco se puede hundir, yo creo que y las políticas que se están implementando no parece que sean acorde con la situación que hay, es lo que a mí me preocupa todo el mundo. Yo tengo aquí delante reportes de Goldman Sachs, de los grandes bancos, de JP Morgan, Morgan Stanley, todos están diciendo que vamos a tener una situación difícil para final de este año y principio del que viene. Yo creo que nos tenemos que empezar a moldar a esta realidad, ver qué vamos a hacer, organizar nuestras finanzas, asegurarnos que no nos metemos en más de lo que podemos, por lo menos hasta que veamos que hemos pasado, digamos, la racha que nos viene porque nos va a venir. Si escuchamos a muchas personas decir, quiero hacer algo extra, quiero tener otros ingresos adicionales, quiero desarrollar un emprendimiento desde mi casa en el horario en el que pueda desarrollarlo, ¿qué recomendaciones o qué escenarios deben tomar en cuenta esas personas que quieren crecer pero que de pronto no tienen la experiencia o la habilidad o no saben cómo enfocarse para generar de una crisis una oportunidad de ingreso? Sí. Bien, lo que estamos viendo es una de las cosas más importantes del mercado laboral es que está cambiando mucho y estamos viendo cómo ahora el mercado laboral los trabajadores estamos demandando, estamos demandando cómo queremos trabajar, cuándo queremos trabajar y dónde queremos trabajar. Esto es bueno y es malo porque, claro, cuando las cosas vienen mal dadas pues, hijo, tienes que trabajar en lo que haya, cuando haya y de lo que haya, ¿no? Pero bueno, para mí es muy importante y yo sigo, siempre lo he dicho, ¿no? Y ha habido una cultura estos años atrás de que la educación no sirve, de que la preparación no sirve, de que para qué vas a estudiar nada si total, yo qué sé, puede ser bloguera o puede ser instagramer o puede ser influencer, ¿no? Yo creo que estamos en un mundo en el que va a haber y está habiendo mucho sustitución laboral por los robots, por la inteligencia artificial, yo creo que prepararse, educarse, estudiar, coger cursos que te hagan únicos, yo creo que ahí es donde está, digamos, la razón. Estados Unidos es un país emprendedor, no existen muchas trabas al emprendimiento, yo creo que la gente tiene que ser valiente y ser bueno en algo, todos somos buenos en algo, hay que descubrirlo y hay que tirar para adelante y este país te da las oportunidades. Usted que viene de España y puede establecer la comparación de la economía europea, tengo muchos amigos de ese lado del mundo que me dicen es que ustedes no tienen calidad de vida, no viven por tratar de cumplir el sueño americano, eso es cierto, ¿qué podemos hacer para rescatar esa calidad de vida y tener momentos de calidad en familia? Pues mira, la verdad es que yo estoy completamente de acuerdo porque el fin de semana yo no sé, yo creo que el fin de semana la gente lo que está es reventada de trabajar y lo único que quiere es quedarse en el salón de su casa tranquilamente porque necesitamos recuperar un poco la fuerza de lo duro que es este país, es muy duro, o sea, todos los que venimos aquí a trabajar sabemos que este país es duro y te da muchas oportunidades, pero amigo, lo tienes que sudar tremendamente, ¿no? Lo único que pasa es que sí, en España, en Europa hay más calidad de vida, pero no tienen, digamos, el poder adquisitivo que tenemos nosotros aquí, ¿no? Entonces yo creo que una cosa por la otra, yo creo que uno tiene que decidir, ¿no? La balanza correcta entre tu calidad de vida, tu paz mental, tu salud, tus energías y bueno, y continuar, ¿no? El laborágine de lo que es el mercado laboral y el trabajo de aquí, que por cierto, hay muchos reportes que dicen que debido a la pandemia los trabajos ya, no es que sean de 8 a 7 como era antes, es que son 24 horas, eso es totalmente nocivo para la salud de las personas porque hay que desconectar y yo recomiendo a todo el mundo que el fin de semana desconecte el teléfono y que lo agarre el lunes y que sea lo que Dios quiera. Así es, equilibrio en todas las áreas de la vida, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por estas recomendaciones que son tan asertivas. Muchísimas gracias y un honor por tenerme. Estamos conversando con la profesora María Lorca, ella tiene un doctorado en economía y además es profesora de la Universidad de Miami.